Cristian Mata ¿Cómo viste el juego Cristian Mata? Con los ojos Una tarjetita El ámbito de análisis es profundo Está muy complicado cuando ya te hacen expulsar a un jugador al minuto 45 Uno no sabe lo que dijo Arteaga O sea, quiero el audio real de lo que dijo Arteaga No lectura de labios No lectura de labios, el audio real de por qué lo expulsaron Pero no te lo van a dar hijo Por eso, entonces ¿por qué lo expulsan? Pues porque dijo Ah, ¿y ya eso es expulsión? Yo no, del árbitro lo considero, para mí no Oye, me voy al equipo de enfrente No le han puesto la cara aquí encima ¿Quién es el equipo de enfrente? Uno que está allá en San Nicolás Los Tigres del Autónomo de Nuevo León ¿Quiénes son esos? Pues son los que llevan ocho títulos, hijos Las cosas como son, digo, tampoco te pongas así si ya sabes que son No te pongas soberbio porque luego vienen y nos dan golpes de humildad Bueno, bueno, va Bueno, Guiñac ha puesto ese tema contra un árbitro que se lo dice así en cara Pero no les dice Entonces, ¿qué les dice? Pues habrá Dios, yo no sé ¿Y cómo Arteaga sí supo que le dijo el árbitro? Pues porque lo dijo con voz alta Ah, ya que ya lo dije en voz bajita o qué Pero no maldiciones Ah, no, pues ahí es un tema Bueno, el tema ahorita es Para mí, qué bueno que Rayados perdió un invicto Se quita una presión O sea, estás diciendo que te da gusto que haya perdido Rayados Ahorita sí El equipo de tus amores te da gusto Sí, sí, sí ¿Bajo ninguna circunstancia debe ser eso que te dé gusto que tu equipo pierda? El día de hoy sí Te digo, ¿por qué? Se quita la presión Y ya va a jugar más suelto Ya va a estar el tema de liguilla Ya va a jugar con Messi Y va a jugar mucho más suelto Que tener todos los reflectores de que Ah, dice el equipo invicto El equipo invicto El equipo invicto Y ahorita ya no es el equipo invicto Y bueno, el segundo lugar Considerando eso, ¿cómo les va a ir contra el Inter de Miami? ¿Pasan o no pasan? Sí, claro ¿Y contra los Tigres de la Udo Nuevo León? Pues ahí no es de si pasamos o no No, pero ganamos No, sí, sí No, sin problema Así de plano Sí, sí, sí Tenemos un Esteban Andrada Que está en su mejor momento Tenemos a toda la defensiva que está muy bien Un Canales que va enchufándose La verdad, el equipo va bien Ahorita fueron circunstancias del partido Y pues un árbitro que pues no supo qué hacer Ya está, hermano Que estés bien Igualmente